Hola chicos, ¿cómo están? Miren, hoy día les voy a mostrar cómo se hace el puente de moned, para los que todavía no lo hacen, porque sé que hay algunos que ya lo tienen listo, pero voy a dar una clase explicativa con este video, ¿ya? Para lo cual, lo primero son los materiales, ustedes saben que siempre el lápiz grafito, la goma de borrar, tenemos las pinturas, que en este caso yo las tengo aquí en un trocito de cartón, los colores que voy a utilizar, ¿ya? la esponja, y en el caso de que ustedes lo tengan, ¿ya? También vamos a utilizar lo que es el masking tape, ¿ya? Si no lo tienen, ahora de ahí les voy a explicar qué otra forma pueden utilizarlo, o sea, hacerlo su propio puente y no resulte, ¿ya? Bien, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, hacer nuestro puente con un lápiz grafito, esta es mi hoja, ¿ya? Acuérdense que el puente no va muy abajo, ¿ya? De la hoja, el puente va un poco más arriba, como el dibujo se ve, ¿ya? Hasta la hoja termina y yo la voy a hacer, les voy a mostrar la parte superior de la hoja para que ustedes vean más o menos a qué altura va, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una semicircunferencia en toda la hoja que nosotros tenemos de nuestro bloc, no importa que nos quede chueco, porque eso igual no va a ser tan necesario que nos quede derechito, porque después le aplicamos color y ahí va a cambiar. Y lo que hacemos, hacemos una segunda línea paralela, significa que es una línea semicircunferencia muy similar a la que hicimos anteriormente, ¿ya? Y luego, hacemos las divisiones de este puente de la estructura. Con líneas verticales en todo el puente. Bueno, se queda un poco de separación, no es muy junta una de otra, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer? Con otro masking, ¿ya? Que para mí es muy grueso que lo que hice, yo corté este masking tape a lo largo, pero en trozos. ¿Por qué? Porque si lo corto a lo largo, y solo trabajo a lo largo, me va a quedar algo recto. Y yo quiero algo curvo. Entonces, ¿qué hago? Corto a lo largo, trozos. Y este es el masking tape, ¿verdad? Y lo voy aplicando a mi puente. Y voy cubriendo la superficie. Del puente. ¿Ya? Ahí ustedes cubren todo el puente. La parte superior y la parte inferior. Y esta parte también tiene que ir cubierta. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esto? Para cuando pintemos alrededor, esta parte no nos quede pintado nuestro puente. Y podamos aplicarle otro color. ¿Ya? Bien. Ahí tengo cubierto todo mi puente. Pero, ¿qué pasa si alguien no tiene este masking tape? Este tipo de papel. Entonces, lo que podríamos hacer es esto. Mira. Y saca uno, que es el mismo puente. Similar, en realidad, no es igual. Pero, calado. Y lo podemos pegar con un poquito de scotch. En nuestra, en nuestra cartulina. Perdón. Block. ¿No es cierto? Y hacemos lo mismo. ¿Ya? Así que podemos aplicar. O el scotch, este masking tape. O hacer un puente calado. Y pegarlo en las orillitas nomás. Ponerlo en un pedacito de scotch a cada brilla. Y también nos serviría de la misma forma. ¿Bien? Ahora, ahora vamos a aplicar lo que es color. Acuérdense que los impresionistas. Les gustaba trabajar la misma pintura. Pero, en el tiempo es distinto. Del día. En la mañana. ¿No es cierto? En las puestas de sol. Por ejemplo. Y otras. En las tardes. Etcétera. Entonces, siempre los colores iban variando. Se hacía el mismo. Como este puente de Claude Monet. Lo hizo. En distintas instancias del día. Por lo cual, ustedes pueden verlo. En la misma obra. En distintos tonos de colores. ¿Ya? Así el color. Va variando. Para que no piensen que tienen que quedarnos a todos. De los mismos colores. La misma. Textura. ¿No es cierto? Que vamos a aplicar. ¿Bien? Tenemos nosotros. Nuestra esponjita. Nuestros colores. Y que vamos a hacer. ¿Bien? Puede ser. Eh. Lo más fácil. Es que la esponja. La podríamos cortar. En. Varios trozos. Para poder. Cada trozo. Ser del color. Que nosotros vamos a aplicar. Y no se mezclen los colores. O simplemente. Ocuparnos. De orilla. Una ollilla. Para que. Se vea. Como va aplicando el color. En una sola esponja. ¿Bien? Vienes acá. Voy a empezar a aplicar un poco. Un poco de verde. Con amarillo. Y voy a empezar a aplicar. Pequeño golpecito. ¿Ya? Que va haciendo. Que hagamos como. Si fuera. Arbolitos. Que van. Detrás. De nuestro puente. ¿Bien? Pequeños golpecitos. No hay que presionar mucho. Porque si no. La pintura. Va a quedar como una. Va a quedar como si se arrastrara mucho. Y la idea es que se note. La textura. La textura. ¿Recuerdan que hablamos de la textura? ¿Ya? Que eran como figuritas que se ven. Y la vamos aplicando. A nuestro trabajo. Aquí tengo verde y amarillo. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar un poquito de azul. Muy poquito. Y el azul. Va a ser para disimular. Simular que está el cielo entremedio. ¿No es cierto? Eso. Le voy a aplicar un poquito de blanco al azul. Para darle un tono celeste. Y lo voy a aplicar entremedio de los árboles. Para mostrar como que el cielo está entremedio. Y así vamos aplicando. Toda la superficie. Podemos combinar colores. De los mismos que tienen que ver en relación con el árbol. A lo mejor un verde más oscuro. Un verde más claro. Y vamos ahí poniendo los colores unos con otros. ¿Ya? Podemos aplicar a lo mejor el verde solo, sin el amarillo. Para simular que es otro árbol que está en nuestro trabajo. Y ahí ustedes también es cosa de imaginación. Y ir viendo qué textura le doy a este paisaje. Y ahí vamos aplicando. Un puente. Aquí pasaría el agua. Le aplicamos un poquito más de azul. Y le voy a aplicar yo dos colores más. Que eso es la elección de ustedes. Yo en este caso voy a ocupar lo que es el rosado. Que es como un fucsia aquí. Y yo lo he aplicado un poquito de blanco. Para que se vea más iluminado en esta parte del puente. Por el agua. Y este que no se ve mucho. Pero es un morado para las flores. Porque en este sector, si ustedes ven la imagen, tiene flores. Entonces, hacemos lo mismo que en la parte superior. ¿Ya? Un poco así. Pero, le vamos a aplicar blanquito. Y nuestra florcita. El fucsia yo lo voy a mezclar con blanco. Para que sean las flores un poquito más claritas. ¿Ya? Y vamos a simular que tenemos florcitas. ¿No es cierto? En nuestra parte inferior. Del puente. O sea, en el agua. ¿Ya? Y así vamos trabajando. En la parte inferior. Recuerden que el impresionista también le gustaba. Que su pintura estuviera completa de color. Así que es muy importante pintar todos los espacios. No dejar nada en blanco. ¿Ven? Ahí vamos poniendo nuestras flores. Y así lo van completando. Ahí le voy a poner un poquito de... Unas flores un poco más moraditas. ¿Ya? También mezclando por ahí y por acá. Para que se vean de otros colores. Y el blanco es fundamental también en esto. Porque el blanco nos da lo que es más luz. En nuestro trabajo. Para que se vean el reflejo del agua. ¿Cierto? Y así lo vamos completando. Hasta que tengamos listo nuestro puente. Supongamos que aquí ya tenemos listo nuestro puente. Con todos los colores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar nuestro scotch. O nuestro puente que habíamos hecho de papel. Con mucho cuidado. Vamos de a poquito. Se está rompiendo un poquito papel. Pero voy sacándolo. Con mucho cuidado. ¿Ya? ¿Y qué va a aparecer? Va a aparecer nuestro puente. ¿Se fijan? Tenga cuidado porque miren. Ahí ya se me pegó un poco. Miren chicos. Aquí ya les saqué todo el papel. Algunos se me rompen un poquitito. Tenga cuidado para cuando le esté mucha pintura. Con el. Y claro. Como es líquida. Después el papel se estropea. Entonces hay que tener cuidado. Una vez que tengamos todo esto. Pintado ya. Sacado el papel. Vamos a trabajar en el puente. Miren. Yo tengo aquí unos lápices pastel. Ustedes pueden poner. Lápices de cera. Lápices de colores. También con la misma témpera. Ahí ustedes van viendo qué colores. Pero tiene que ser. Que se note la diferencia entre. El puente. Y el fondo. ¿Ya? Antes sí que tienen que usar. Muy bien los colores. Yo en esta canción. Voy a pintar aquí. Un verde. Pero. Voy a tratar que se vea. De otro color. Voy a pintarlo hasta acá. Y le voy a pintar aquí. Y le voy a pintar aquí con el celeste. Y le voy a mezclar el color. ¿Ven? Que se vea mi puente. Distinto. Al fondo. Y se note un poquito más. Así que ustedes tienen que aplicar un color también. Que les dé una diferencia. Y. Pueden también trabajar con otros colores. Pero tiene que ser adecuado a lo que están haciendo. Dándole textura. Dándole luz también. En blanco. Aquí le voy a pintar un poquito más oscurito. Para que se note la diferencia. Sí. Ahí yo tengo. Aplicado aquí. Lo mismo que hice en el puente. Hice lo mismo en las líneas verticales. Que son estas. Lo que voy a hacer ahora. Con un pincel. Un poquito blanco. Es darle luz. Un poquito de luz. Simulando que el sol viene de acá. ¿Ya? Para esto aplico un poquito de blanco. El blanco me ayuda a irradiar lo que es. Luz en mi puente. ¿Ya? Pero en ciertos sectores. Como unas mantitas. ¿Ya? Si el sol viene de acá. Lo que me va a iluminar. Es este sector. El lado izquierdo. Entonces. Si yo aplico blanco. En el lado izquierdo de mi pintura. Todos tienen que aplicar blanco en el lado izquierdo. Siempre va a ser por el mismo lado. ¿Ya? Aún me pienso el más ordinario. Pero. El único que me dejaron mis hijas. Mis hijas me sacan todo. ¿Ya? Entonces. Ahí vamos buscando un poquito de luz. A nuestro puente. ¿Ya? Chiquillos. Hay varios que me han mandado sus puentes ya. Y han quedado hermosos. Así que. Espero que todos puedan. Realizarlo. ¿Ya? Tenemos hasta el 10. Igual nos quedan. 9 días todavía. Para terminarlo. Así que tenemos harto tiempo. ¿Ya? Y. Me mandan sus fotitos. Las podemos subir. Al grupo. De las mamás. ¿Qué les parece? Besitos. Los amo. Chau. Chau.